Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Buenas noches, sí. Hola, Cindy. Hola, Cristian. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo hemos estado? A ver. Cuéntenme. A ver, Orlando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Algo pesadito. Todo bien, gracias a Dios. Ya me contaron que andaba en el estadio. ¿Verdad o es mentira? No, eso no. Me he hecho lamentable lo que sucedió, ¿verdad? Realmente sí va, pero como nadie se espera las cosas que van a pasar. Sí, la verdad que hasta un ruso que anda por acá en el país comentó la situación y yo dije, qué pena con el señor ese, pero se ha portado a la altura porque dijo que eso en todo estadio de cualquier país, de cualquier ciudad podía darse, así que eso me le quitaba la experiencia que él tenía aquí con nosotros en nuestro país, dijo. Y eso es bueno. ¿Verdad? Bueno, pero qué lamentable hecho, cuántas personas me vieron verlo. Buenas noches. ¿Quién saludó? ¿Quién saludó? Que se haga presente. Yo, Cristina. Hola, buenas noches. Cristina. Marianela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Por aquí, ¿ustedes qué tal? Pues por acá, mire, preparándome aquí una de mis bebidas. Igual yo un cafecito me estoy preparando. Sí, una bebida que me estoy tratando de colágeno, así que estamos aquí. ¿Y cuál es para el colágeno? Se llama colágeno de Nutri-Center. Ah, ok, ok. Lo que no me gusta es el sabor, porque el sabor me hará, me gusta la maneja, pero, o sea, como es un producto para, para, ayuda a todo, ¿verdad? Entonces, ya es algo como, como complicado por ahí. Bueno, muy bien, veamos, ¿cuántos sabemos ya? Ya vemos 14. Quisiera, primeramente, antes de comenzar, preguntar si ya vieron su nota del drive. Veamos. Sí, ya la verificaron. Sí. Ok, ya la verificaron y verificaron los comentarios. Le voy a dejar un poquito de la luz acá, permítame. Me veo muy, así, muy anaranjado. Gracias, sí. Ajá, veamos, don Orlando revisó ahí sus comentarios. ¿Tenía comentarios o no tenía? ¿Tiene parado el micrófono? Dice que estuve viendo sobre qué eran las calificaciones según los temas. Ajá, pero de ahí no me percaté del comentario. Ah, ok, sí. Sí, vaya, los comentarios. Voy a mostrar uno solamente para, de ejemplo, nada más. Este, voy a entrar al drive, permítame un momento. Sí, es que, bueno, lo voy a decir porque obviamente hay que mejorar algunos aspectos. Miren, a pesar de que la tarea dice que hay que hacer algunas cosas, la otra parte de las generalidades, si las tienen que hacer ustedes, vamos a ver uno, no me acuerdo quién estuvo por acá, no me acuerdo, permítame. Vaya, por ejemplo, de Carlos Valdés, ¿está por acá? Aquí está, vaya. Por ejemplo, Carlos Valdés, solamente creo que tuvo un comentario. Entonces, ustedes van al Excel, entran desde la aplicación del web. No, no, él no tiene ningún comentario, pero ya voy a ver si está ahí. Veamos. Veamos. Cuando ustedes entran, aquí en la parte de abajo, tiene un numerito, dependiendo de los comentarios que tenga la hoja. Esto es en la parte inferior. Vamos a ver. Aquí está, miren, permítame. Veamos. O se los habrán borrado. Vamos a preguntarle ahí a mis compañeros. Bueno, aquí tendría que aparecerles un numerito. Y ahí ustedes revisan, ¿verdad? Dónde está ese numerito, ¿verdad? Y ahí les va a dar el comentario que yo les logre poner. Vaya, fíjense bien. Para las tareas, les había mencionado que solo el elemento de la tarea tenían que colocar en cada hoja. O sea, se les bajó 50 centésimas y tenían las 5 con los ejercicios de clase y las tareas. Se les bajó. Si tenían 2 o 3, solamente 0.25 se les bajó. Sí, porque yo fui bien empático en ese punto. Es que hay que seguir las indicaciones. Entonces, en base a eso, les hago mención de que sí, ¿verdad? Es necesario, ¿cómo se llama? Es necesario que ustedes apunten, ¿verdad? O tomen en consideración lo que se les ha proporcionado, ¿verdad? Porque si no, recordemos que estamos dentro de un momento de aprendizaje y debemos realizar las actividades que se nos piden, ¿verdad? Entonces, por esas razones que hay que tener mucho, mucho cuidado. Si no sé qué habrá pasado con los comentarios. Hoy se llama así, ¿sabes? Porque no aparecen. Ya voy a checar uno que sí. ¿Tenía comentarios, licenciado? Sí, creo que sí, Marianela. Permítame, vamos a ver dónde está. Es que la verdad, ahí es donde les digo, ¿verdad? En las actividades designadas es donde yo me quedaba, ¿cómo se llama? Donde ustedes fueron de, no es que fallaran en la fórmula o en la función o algo, sino que en aspectos más técnicos al ejercicio, ¿ok? Imagínense que tuviéramos que entregar este documento de manera profesional, entonces sí ya, pero ya vamos a revisar. Pero sí, ya está ahí la rúdica de calificación. Revise, la verdad. Y cualquier duda o algo, pues ahí nosotros, por ahí le puedo yo decir en qué cuestión se falló, en qué cuestión no se falló. Entonces, más que todo por eso. Por otra parte, en la parte de los laboratorios, quiero felicitarlos, porque sí, la mayoría ya, ya finalizó, ¿verdad? Lo que es los laboratorios de la plataforma y ya comenzaron algunos a trabajar en los laboratorios de la semana 2. Eso está bien, ¿ok? Ya voy a explicar por qué. Sí, entonces, por ahí solamente Douglas, no sé si está por acá Douglas, o si se está conectando o no se está conectando, creo que no, creo que... Y Mayra Vanessa, todavía no he revisado yo en este momento, si ya han habido actualizaciones, ¿verdad? Son las únicas dos personas ahorita que no han llegado ni al 100%, ¿verdad? De la semana 1. Bueno, entonces, por eso hay que... Estoy revisando eso con tiempo. Muy bien. ¿Qué les pareció el trabajo de la semana pasada? ¿Les pareció cansado? ¿Les pareció trabajoso? ¿Les pareció...? Quisiera saber, antes de continuar, ¿cuáles son sus valoraciones en base al trabajo de la semana pasada? No sé si alguien quisiera participar. En mi parte, pues, para mí no fue muy complicado. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Diga, Cindy. Bueno, pues, para mí ha sido de bastante aprendizaje porque en el nivel, en el primer nivel, no... Era diferente, pero ahora, haciendo los ejercicios, tanto en la clase como en las tareas que nos ha dejado, la verdad que sí he aprendido bastante. Así es que le agradezco mucho. Ok. Gracias, gracias. Verdad, hoy vamos a cambiar la modalidad de trabajo, así es que se me van preparando, ¿verdad? Como les mencioné, vamos a ir cambiando semana a semana para que usted no se me aburra tampoco, porque no siempre va a ser de la misma manera. Entonces, de esa misma razón, yo por eso les pido de su comprensión. Vamos a iniciar, entonces, no sé si hay alguien más, antes de que comencemos con la presentación de hoy. Hoy Mauricio no se ha conectado. No sé si él era que tenía problemas por ahí. Cris y a Vanessa se están conectados. La metodología que se ha utilizado siento que es buena porque nos permite a nosotros estar alerta y en constante atención, porque de repente, pues, uno está... Algunos están en las... Bueno, la mayoría quizás ya en las casas, ¿verdad? O sea, siempre hay distractores, ¿verdad? Pero hacemos, ¿cómo se llama aquí? Lo posible para que nos afecten y concentrarnos de verdad, porque al final los beneficiados somos nosotros. Correcto, Andrés. Es muy correcto. Recuérdese de que aquí es un factor yo, ¿verdad? Cada uno en esas pantallitas donde yo los veo, estoy viendo personas que quieren aprender, que quieren poner su parte, puesto que obviamente necesitan el conocimiento. Acuérdense, tal vez esta oportunidad se la dio una empresa, pero cuando ustedes se vayan de la empresa, ¿el conocimiento queda en la empresa o se va con ustedes? Es de nosotros. Es de nosotros. Correcto. Entonces, por esa razón es que hay que tomarle, darle, como decía por ahí un colega, decía, tomarlo con más amor, porque es para mí, ¿verdad? Entonces, en base a eso, bienvenido, Melvin, en base a eso es que hay que... Aire también, bienvenido. Allá. ¿Verdad? En base a eso es la importancia de... Entonces, como les explico, esta semana va a ser totalmente diferente, así que vamos a ir viendo por ahí algunas actividades donde sí vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Entonces, prácticamente voy a dedicar de 20 a 30 minutos de la hora para la teoría y para atenderlos en preguntas. La otra media hora va a ser para puro trabajo. Esta es una semana un poco más trabajosa porque el fin de semana tienen que hacer un laboratorio intermedio que es el laboratorio de medio curso que involucra la semana 1 y esta semana. Así que, además de los 5 laboratorios, además de los 5 laboratorios, también hay un laboratorio que involucra toda la semana, la semana 1 y la semana 2. ¿Ok? Estamos. Así es que le vamos a poner salsa, ¿verdad? A nuestro día, ¿verdad? Entonces, recordarles, ¿verdad? Que también seguimos el mismo orden, tema objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierres. En las consultas y cierres, esta semana es diferente, así que, si no hay consultas, entonces vamos a hacer un foro de trabajo. ¿Ok? Si en el momento de las consultas no hay preguntas de parte de ustedes, entonces vamos a tener un trabajo por cada clase. ¿Estamos? Y el cierre correspondiente. El tema de hoy es, para la sesión 6, función buscar. Pregunta, levante la manita ahí con Zoom, quienes ya han utilizado la función buscar. Ya le iba a decir Zoom, es lo cierto. ¿Quiénes ya han usado la función Zoom? Cindy dice que sí, veamos, ¿quién más? Orlando dice que también, ¿alguien más? ¿Los demás? ¿Andrés? ¿Claudia? ¿Sí la han escuchado o la han usado? ¿Andrés? Muy bien. Entonces, no se nos va a hacer muy difícil. ¿María negra? No, no, no le he usado. Ok, entonces por eso vamos a hacer el espacio de la teoría. El objetivo de la clase es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Fíjense bien de que la función buscar, bueno, creo que es más que obvia lo que hace, ¿verdad? Y la función buscar me permite a mí ubicar una información dentro de una matriz o base de datos. Eso es lo que hace la función obviamente buscar, ¿sí? No sé si el miestro y yo el grupo se vuelve a ver. ¿Sí? Entonces, como les digo, como les digo, la idea es que esta función nos ayude a ubicar información dentro de un elemento, dentro de una tabla o dentro de una base de datos que sea bastante grande, ¿sí? Nosotros, como para los ejercicios, pues vamos a hacerlo en pequeñas tablas, pero, obviamente, usando el mismo concepto, ¿ok? Veamos. La función buscar en Excel nos permite, obviamente, ¿verdad? Buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado, dice, nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultados que especificemos. La función buscar se puede utilizar en dos formas. Vamos a ver. La primera forma es la forma vectorial, que es la más utilizada, y la otra es la forma matricial. Veamos cuáles son las dos formas, chicos. Vectorial y matricial. 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 Veamos la primera forma, ¿sí? Cuando hablamos de la forma vectorial, nos estamos refiriendo a una búsqueda vector por vector, es decir, buscando quién coincide con el elemento de búsqueda. la forma vectorial está, esta forma, perdón, podemos ubicar un valor dentro de un rango determinado de celdas, el cual deberá ser o solo una columna o solo una fila. No puede estar, no puede instituirse dentro de dos elementos diferentes. y la sintaxis es la siguiente, fíjense bien, valor buscado, vector de comparación y vector, perdón, valor buscado, vector de comparación y vector resultado. yo lo sentí bien raro, por favor, lo volví a repetir. Andrés, ¿qué es el valor buscado de tipo obligatorio? ¿Podría leer, por favor? Es el valor que deseamos encontrar. Muy bien, entonces, es el valor que nosotros estamos tratando de ubicar dentro de una matriz o dentro de una tabla, ¿verdad? Muy bien, Blanca, el vector de comparación que es de tipo obligatorio. Es un rango de celdas que está formado por una sola columna o una sola fila en donde se realizará la búsqueda. Muy bien, entonces, tenemos el valor que vamos a buscar y tenemos el elemento en donde lo vamos a buscar. ¿Se comprende? ¿Esta parte? Muy bien, Marianela, el vector resultado que este es opcional. el rango de celdas que contiene la columna o fila de resultados que deseamos obtener. Ah, ok, entonces, yo tengo un valor que lo estoy buscando en una columna o en una fila y cuando encuentre ese valor que coincide con este patrón de búsqueda, ¿qué elemento quiero mostrar? Ese es el vector resultado. Si no lo ponemos, el vector resultado siempre va a ser el vector de comparación. ¿Estamos? Ahí lo dice, ¿ven? El vector de comparación debe estar, tiene que cumplir con algunas características y es que debe estar en orden ascendente de menor a mayor. De lo contrario, la función devolverá resultados incorrectos. Y otra cosa, como decía ahí, lo que acabo de decir, en caso de especificar el vector resultado, deberá ser del mismo tamaño que el vector de comparación. Imagínense que yo el vector de comparación son 20, no, 19, y el vector resultado son 20, me va a dar error la función, ¿sí? Entonces, si yo voy a comparar 20 elementos, tengo que tener 20 opciones de resultado por esta comparación. ¿Estamos? ¿Estamos? Veamos ahora un ejemplo. Tenemos ahora en este momento una tabla en donde tenemos una lista de alumnos con nombres, apellidos y calificación. Y allá por F1 tenemos el nombre de Carlos, andamos buscando a Carlos. ¿Dónde estará Carlos? ¿Dónde? Aquí estoy. ¿Sí? dice ahí abajo de nombre, Crisía, Elizabeth. Abajo de nombre dice Alejandra. No, 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 perdón, de la zona de E1, aquí en E1. Calificación. Calificación. Entonces, de Carlos, que es el elemento de comparación, se va a comparar aquí. ¿Y qué queremos de Carlos? La calificación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se juega la función usando el formato vectorial. Veamos, lo voy a escribir acá y si gustan vayan apuntándolo también. ¿Sí? Tenemos, fíjese bien, los elementos. Tenemos el elemento de búsqueda, ¿sí? Tenemos acá la columna donde se va a comparar, que es el vector de comparación y como queremos la calificación, entonces es, este es el vector resultado. ¿Se comprende lo que acabo de mencionar? Entonces, ¿cómo se construye la función? Muy bien, hagámosla, ¿sí? La función se construye de la siguiente manera, fíjese bien, aquí, debajo de Carlos, vamos a poner el símbolo, perdón, el signo igual y vamos a poner la palabra buscar, ¿sí? Y el primer parámetro, ¿quién es? El elemento de búsqueda, ¿quién es el elemento de búsqueda? Carlos. Ah, Carlos, bien, yo puedo hacer dos cosas, o puedo escribir entre comillas el nombre, ¿sí? O lo puedo hacer dinámicamente colocando el nombre de la celda, ¿cuál es el nombre de la celda, Carlos Alonso? ¿Dónde está Carlos, el nombre Carlos? La F1. Entonces yo pongo F1, mira, y ya estoy diciendo que lo que está escrito en F1 es lo que yo voy a buscar, ¿se comprende? Ese es el elemento de búsqueda, ¿sí? Muy bien, ahora pongo un punto y coma, ¿cuál es el segundo argumento? ¿Se recuerda a alguien? ¿Sí? ¿La calificación va a ser? No, todavía no, Orlando, falta. ¿Es el vector de? Comparación. ¿Hola? ¿El vector de? ¿El vector de búsqueda? Comparación. Correcto, Claudia, el vector de comparación. ¿Y qué es el vector de comparación acá? Yo lo dije. El nombre. ¿Dónde están los nombres? Correcto, entonces, no voy a tomar a nombre, porque eso no lo ando buscando. Voy a poner desde donde está Alejandro hasta donde dice Enrique. ¿Cuál es el rango que determina la columna de nombres? A ver, ¿qué me dicen? De la A2 a la A6. A6. Hasta A6. Mira, A2 hasta A6. ¿Sí? Bueno, ya tengo el vector de comparación, o sea, F1 se va a comparar con los, con todas las celdas desde A2 hasta A6. Muy bien. ¿Y qué quiero de resultado? La calificación cuando encuentren la coincidencia. ¿Y dónde está la calificación de la coincidencia? ¿Dónde está el vector resultado? ¿De la C2 a la C6? Correcto. Mira. Y cerramos paréntesis. ¿Sí, Carlos? La, el patrón de búsqueda, ¿cuál me va a dar de resultado aquí? 96. No sé por qué siempre los Carlos sacan buenas calificaciones. No son bromas. ¿Sí? ¿Preguntas? Cris ya dijo, no, también yo me saco buenas notas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? Vean, este es el, en la forma vectorial, ¿sí? ¿Necesitamos cuántos argumentos? Bueno, dos como mínimo, tres como máximo. El elemento de búsqueda, ¿sí? El rango o vector de comparación y el rango o vector de resultado. Bueno, yo les puse así, pero ustedes saben que tienen otro nombre por ahí, pero es lo mismo. ¿Preguntas? Oscar, Arturo, que no tiene activada la cámara, Carlos, Claudia, ahí apareció un Mauricio, Mauricio Menos. Hola, buenas noches, este, tengo una consulta. Día. cuando tenemos una tabla con más información y lo que estamos buscando está en medio de la tabla, por ejemplo, decirle, Ana, D10, digamos un ejemplo, ¿es necesario seleccionar toda la tabla? O, para, porque creo que hay una forma donde se selecciona toda la tabla y, y este, luego se selecciona donde se encuentra el resultado, pero yo lo he hecho de esa forma y siempre me da error. Entonces, cuando he consultado me dicen que solamente debo de seleccionar desde donde voy a buscar el resultado. correcto, lo que sucede es que a veces los encabezados, a veces tendemos a seleccionar los encabezados y los encabezados no se toman en consideración. Otra cosa, vea cómo están colocados los nombres de los estudiantes en orden alfabético, de menor a mayor, de la A a la Z, por decirlo así. Entonces, hay que, hay que tener ciertas consideraciones, Oscar, al momento de utilizar esta función. ¿Por qué? Porque alguien no me lo ha dicho, pero ¿qué tal si hay dos Carlos? ¿Cuál Carlos me va a dar? ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, ahí, ¿Hola? No, nada, sí, se comprende, le digo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros seleccionemos, vaya, por ejemplo, en el caso de los nombres, es muy ambiguo que nosotros andemos buscando por nombres, pero bueno, la teoría sí lo menciona, pero para eso es mucho más fácil un código, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos buscan en el banco, usted va al banco, ¿verdad? Y pone su DUI en la máquina y le lee el vector, el código de barras que está en la parte trasera del DUI, ¿verdad? Y ya sabe que usted le imprime su nombre y todo, vaya. Lo mismo sucede acá, nosotros deberíamos de saber utilizar esto usando un código, ¿para qué? Para evitar que resulten búsquedas donde haya más de un Carlos, por ejemplo. Imagínense que hay un Carlos, ahí no está, un Carlos Galdámez, por ejemplo, entonces, ¿a cuál Carlos va a mostrar? Va a mostrar al primero que encuentre y como la búsqueda es ascendente, si Galdámez está antes de Morones, entonces, ¿la nota de quién va a mostrar? Mi nota, no la de Morones. ¿Se comprende esto, Oscar? Sí, 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 se comprende. Ok, entonces, hay que tener mucho cuidado, por acá hace una pregunta, dice, ¿puedo seleccionar la celda de nombres y celda de apellidos para buscar? No, con la función buscar solamente es o una columna o una fila la búsqueda, lo dije al inicio, ok, sí, solo una columna o solo una fila de valores, sí, estamos, porque para eso existen las otras funciones que vamos a ver en el transcurso de la semana, esta semana yo no sé si alguien se fijó en el nombre de la semana, alguien la vio, permítame, alguien la vio, ahorita lo voy a hacer con tanta pantalla, dijo, sí, alguien vio el nombre de la semana de hoy, sí, la semana de hoy se trata de elementos orientados a la ubicación de la información, ¿verdad? Entonces, cada semana tiene especificado su objetivo también con respecto al trabajo que se va a realizar, no están siendo hechas las clases de forma aleatoria, para darle el nombre que es, entonces, ojo con eso, porque así nos podemos dar cuenta, toda esta semana es de búsqueda, ¿verdad? Es de buscar y ubicar la información, entonces, esta función o solo puede buscar de columnas o fila, ¿verdad? Arturo, ¿estamos? ¿Se encuentra por ahí todavía Arturo o se nos fue? Ok, bien, fíjense bien, la semana se llama, fíjense bien, funciones de búsqueda y referencia, ¿sí? La semana pasada estuvimos con funciones lógicas y condicionales, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Preguntas con lo que acabamos de ver, esta es la forma vectorial, ¿estamos? ¿Sí? Forma vectorial, voy a borrar y ahora vamos con la siguiente lámina. Vaya, esto que está acá es la explicación de cómo se conformó la función que vimos hace un momento. No me voy a detener acá para continuar porque ya nos pasamos ahí de la media hora y vean esa sería la nota que nosotros estaríamos revisando en el formato de búsqueda. Ok. Eso ya lo vimos en la lámina anterior. Ahora bien, fíjense bien, si en lugar de buscar la nota buscáramos el apellido entonces ¿cómo sería la función? Aquí está ya, miren, ¿sí? No sé si la alcanzan a ver. La función buscar va a buscar F1 que es Carlos y luego la función de el perdón, el rango de comparación o vector de comparación siempre va a ser A2 A6 pero ahora el rango de resultado o vector resultante ya no va a ser C2 C6 sino que B2 B6 bien y al poner Carlos o al buscar Carlos vamos a obtener el apellido de Carlos ¿preguntas? Preguntas acá con el con esta variante que hemos tenido no bueno seguimos ok Orlando iba a mencionar algo no sé ok ahora vamos con la otra forma miren la forma matricial ¿sí? en la forma matricial déjenme decirles esta es una forma que no mucho se utiliza pero igual la voy a explicar así rápidamente la función buscar también puede ser utilizada como con un arreglo ya voy a explicar eso el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso o sea voy a buscar algo y quiero que en la misma matriz estén los valores de regreso es como que tuviéramos la columna de de búsqueda o de comparación con la resultante ¿ok? entonces la sintaxis para realizar la búsqueda de manera matricial es la siguiente valor buscado y matriz ¿sí? y esto es lo que vamos a ver nosotros en la práctica imagínense que el valor buscado es el valor que deseamos encontrar y la matriz que ambos son obligatorios es el arreglo de valores que contiene tanto los valores de búsqueda como los de resultados y acá tenemos un ejemplo miren por ahí copien la verdad porque la vamos a utilizar más en la en la demostración tenemos el ejemplo sencillo para ilustrar el uso de la función bocal les digo no se usa mucho pero si es necesario usarlo en algún momento basado en el formato pues lo pueden hacer suponiendo que tenemos un arreglo escuchen bien el arreglo de vocales del abecedario a e i o iu y por otro lado un arreglo indicando el número de vocales uno dos tres cuatro cinco es decir que si ponemos a vamos a tener vamos a recibir el valor uno lo voy a poner por acá rapidito para que no se me vaya vamos a poner a b perdón a e i o u y por acá abajo vamos a poner el uno el dos el tres el cuatro y el cinco si cuando yo haga la búsqueda de a entonces me va a devolver su posición cuál es la posición de a en este en este plano si es uno porque a está en la posición uno a entonces estaría en la posición dos y en la tres o en la cuatro y u en la cinco entonces cuando yo escriba cualquiera de estas letras si voy a recibir su posición por decirlo así y esta es la que quiero que copien por ahí miren buscar a a uno a uno es el la letra o el en este caso estoy buscando si y recibe este elemento que estamos viendo acá y ojo lo lleva entre llaves si aquí acuérdense que para nosotros es un punto y una coma ¿verdad? y acá adentro si son comas miren estas si son comas miren pero este si es punto y coma estos también son comas que son las separaciones entre ellos como estos son textos van entre comillas dobles y como estos son números no llevan comida ¿verdad? ¿está bien? ¿pregunta? ¿ahora? ¿pregunta? esto no mucho se va a entender así pero ya cuando lo veamos en la práctica se va se va a entender ¿preguntas? ¿preguntas no hay? ahí está el ejemplo miren si tenemos colocamos la letra E y vean E está en la segunda posición por eso es que me devuelve el elemento 2 o el número 2 miren si pongo A me devuelve 1 si pongo E me devuelve 2 si pongo I me va a devolver 3 si pongo O me va a devolver 4 y si por ende pongo U me va a devolver 5 ¿bien? ahí van a disculpar mi tripachuca ahorita ¿sí? ¿estamos? va a depender de la posición inclusive usted puede poner esto al revés O I E perdón U U O I E A y dejar esto normal y cuando pongan la letra U le va a dar 1 como resultado ¿sí? ¿estamos? muy bien vamos entonces con la demostración hoy como les comenté la demostración es totalmente diferente ¿verdad? permítanme voy a cargar el archivo antes que se me olvide ¿verdad? y vamos a guardar la copia de estudiante porque si no se me se me pierde la copia de estudiante y después no hay que hacer ¿hola? ¿alguien habló por ahí? muy bien les estoy compartiendo al el 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 ejercicio por favor si alguien me lo puede compartir en el chat de whatsapp se los voy a agradecer descarguenlo por favor y me confirman ok ok me van confirmando ahí por favor me vamos gracias Orlando abramos 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 esta semana va a ser así yo les voy a ir dando el archivo de cada clase ¿verdad? pero solo es esta semana porque es una semana algo pesadita ¿sí? ahí desde la primera semana me están diciendo profe ¿por qué no nos pasa el archivo solo? no 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 hay que trabajar dice una señora bueno no dice ya se me olvidó pero sí nos tiene que costar un poquito señores el trabajo es importante practicar no no es castigo ni nada por el estilo ¿ok? muy bien ya tienen abierta la la el elemento ¿sí? tenemos el ejercicio uno el ejercicio dos y la tarea mire qué bonito así que aquí ya no hay para dónde ni para qué así que aquí lo que yo les ponga como querían archivo de excel archivo de excel les vamos a dar y y marianela dice ay no en qué nos hemos metido señor dice muy bien verdad vamos a practicar entonces con el material que tenemos ahí esa es el primer la primera hoja de la del archivo de la semana dos ojo hoy todo lo que vamos a hacer en esta semana todo me lo tienen que entregar hoy sí esta semana sí la semana pasada no ¿ok? ¿se entendió? levanten la manita o digan ok o yo escuché o yo entendí Claudia dice ok hoy todo lo que les ponga ahí en el excel es todo lo que tienen que entregar ¿estamos? muy bien vamos entonces a excelente y estamos con el dedito arriba ¿verdad? muy bien vamos a hacer primero la forma vectorial ¿sí? porque es con la que ustedes van a trabajar esta lista de productos en existencia ¿ok? por eso hay que poner mucha atención a lo que vamos a hacer a continuación ¿ok? vamos a hacer la demostración de lo que estaba en la diapositiva ¿ok? creo que Cristia Vanessa tiene problemas de ingreso espero que no 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 muy bien vamos a iniciar fíjense bien lo que vamos a hacer ¿verdad? tenemos acá el ejercicio uno ¿verdad? ¿sí? Y tenemos a cinco estudiantes, ¿ok? Tenemos cinco estudiantes con sus apellidos y con sus notas respectivas, ¿ok? Entonces, me voy a venir a la primera casilla de resultados. Ubíquense, por favor, acá. ¿Sí? Y lo que vamos a buscar es por nombre, ¿sí? Lo que estaba ya en la presentación. Miren, me voy a ir directamente donde dice calificación. Y voy a poner la siguiente función. Igual, buscar. Y vamos a colocar esta celda como el valor de búsqueda. Miren, E4. Ese va a ser mi celda donde yo voy a escribir el elemento que estoy buscando. Luego, punto y coma, ¿sí? Y ahora voy con, como estoy, lo voy a hacer de la forma vectorial. Tengo que usar tres argumentos, miren. Por eso, buscar y buscar tiene dos aquí, miren. Ahora, no sé si se fijan en su Excel. ¿Sí? Hay dos buscar, pero uno es en su forma vectorial y el otro es en su forma matricial. ¿Sí? Entonces, yo estoy aquí arriba, ¿ven? Ahora voy con el vector de comparación. ¿Con quién voy a comparar el valor buscado? Con la columna A3, desde A3 hasta A7, miren. ¿Estamos? Y ahora ponemos otro punto y coma. Y ahora, ¿qué quiero de resultado? Me están diciendo la calificación A. Entonces, voy a, el vector resultado sería desde C3 hasta C7, miren. Y ahora le doy, cerrar paréntesis. Espero ya lo hayan copiado o capturado. Y le doy enter, miren. Ay, profe, pero miren, nos dio error. ¿Por qué nos dio error, Blanca? Usted sé que, yo sé que usted está dando error, Blanca. ¿Por qué me está dando error, Blanca? Por el rango que se tomó. Por el rango que se tomó, no. Porque no hay nombre. Correcto. Porque como no hay un elemento de búsqueda. Como no hay un elemento de búsqueda. Ah, entonces tengo que poner un nombre. Pero, ¿tiene que ser cualquier nombre? ¿O hay algo que tengo que definir ahí? Vaya, por ejemplo, Luis. Ah. Me hace recordar a un ejercicio que hicimos la semana anterior. Quizás no tiene nada que ver, pero aquí es cuando buscábamos como filtro. Exacto. Es un tipo, pero aquí no es un filtro como tal, sino que ya es buscar un dato. Pregunta, miren. ¿Y por qué me da 82 si no hay ningún Luis? Pregunta. ¿Alguien sabe? No, no. Buenale, está buena. No, Andrés. ¿Saben por qué me da el 82? Porque es el más cercano, miren. Sí. Si pongo María, también, porque está por debajo de E, ¿sí? Pero si pongo Berenice. Ah, miren, me pone 89. ¿Alguien iba a hablar ahí, por favor? ¿Se quedó? Hola, hola. Por orden alfabético, ordenado. Sí. Ahorita está por orden. No, nosotros tenemos que ordenarlo, Blanca. Acuérdense lo que dije en la teoría. Tenemos que ordenar. Esto ya estaba ordenado. ¿Sí? ¿Ok? Esto se les dio ordenado a ustedes. Pero ¿y qué tal si les doy 100 alumnos, Blanca? Y usted empieza y no se fijó, no se percató que tenía que ordenar los datos. Ahí sí es doble trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que volver a tomar los valores, ordenarlos. Ascendentemente, dice la teoría. ¿Sí? De menor a mayor. O sea, desde la A hasta la Z. Pero el problema aquí es que aquí el detalle es que no se repite ningún nombre. Ahí no hay ningún problema. El problema es cuando ya se repiten nombres. ¿Sí? Ahí es donde yo les decía que es mejor utilizar un código. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para garantizar que yo voy a escribir los nombres que están aquí, fíjense bien lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a borrar aquí. ¿Sí? Y me voy a venir a datos, validación, cualquier valor, lista. Le voy a pulsar este botoncito que está acá, miren. Y como los nombres no se repiten, aquí, para mi salud, solo los selecciono, miren. Vean. Seleccionan. Alguien me dice en qué formato de tipo de referencia están ahí. ¿Quién las ve? ¿Qué tipo de referencia son? ¿Sí? Lo vimos el viernes. Absoluta. Absoluta. Absoluta, ¿verdad? Para que no se muera cuando yo arrastre algún valor, correcto. Le vuelvo a dar clic del botoncito y ahora le doy a aceptar. Y miren lo que sucede acá. Le doy un clic y ahora solamente estos puedo seleccionar, miren. ¿Puedes repetir ese proceso, por favor? Muy bien, claro. Para eso voy a colocarme en la celda donde yo quiero que aparezca la lista, ¿sí? Me voy a venir a la ficha datos. En la ficha datos, herramientas de datos y le doy en validación, miren. Y aparece esta ventana. Luego de eso, donde dice criterio de validación, permitir, le voy a dar un clic y voy a seleccionar lista. Esto lo vamos a ver más adelante en un tema, ¿sí? Pero me estoy adelantando un poquito para mejorar un poco el aspecto de esto que estamos trabajando. Le damos un clic y ahora me vengo aquí donde dice origen, miren. Le voy a dar clic a la flechita y se me va a minimizar la ventana. Y voy a seleccionar ahora con arrastre los nombres. Cuando lo haya arrastrado, me regreso acá y ahora le voy a aceptar. Y ya tengo la lista, miren. ¿Sí? Selecciono Alejandra, 74. Selecciono Carlos, 96. La mayor nota. ¿Sí? Vaya, necesito que en este momento hagan este de acá. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Están a la par. Solo los divide una columna. Hagan ese. Busquen por nombre y que les aparezca el apellido. Hagámoslo, por favor. No sé si me va a alcanzar el tiempo. ¿Alguien de acá tiene clases después de esto? ¿Quién tiene clases? Vaya, ok, Arturo. Si a la hora de que yo todavía no he terminado, ¿verdad? Necesito salirse, no hay ningún problema. Déjenme ahí el dato porque es para la asistencia, ¿verdad? ¿Preguntas? Ah, no, hagámoslo, perdón. En eso voy a preparar la... ¿De lo hicieron? ¿Andrés? Ahorita estoy haciendo. Ok. Sí, porque me voy a pasar, creo que... Espero yo unos dos... Máximo unos tres minutitos después de las nueve, ¿sí? Vaya, para este caso vamos a hacer lo mismo, copiamos y pegamos, miren. Y tenemos la misma lista, ¿vean? Así que... Pero sí, pero ustedes practiquenlo haciéndolo desde las fichas altas, ¿ok? Entonces, aquí en apellido, vean, va a colocar buscar... Valor de búsqueda, punto y coma, vector de comparación, punto y coma, y vector de resultado, y con eso estamos cerrando, ¿vean? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien, vamos a verlo de la forma matricial para que ustedes vean a lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Lo voy a hacer con el mismo ejemplo, ustedes pueden probar con otros, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Sí? Vamos a colocar acá igual, ¿sí? Buscar. Pero ahora me voy a ir por la de la matricial, ¿sí? Entonces, el valor buscado va a ser el que yo coloque aquí, miren. Eso siempre. Pero ahora aquí vamos a abrir una llave y vamos a hacer lo siguiente, miren. A. B. Perdón. E. I. O. U. Ahora, punto y coma. Y hoy empezamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, miren. Cerramos llave. Y hoy cerramos paréntesis, miren. Y me da error, ¿por qué? Porque no hay ningún valor acá. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a validación, cualquier valor, lista. Y aquí voy a escribir lo siguiente, miren. A. Punte y coma. E. Punte y coma. I. Punte y coma. O. Punte y coma. U. Miren. Y ahora le doy a aceptar. Entonces, dependiendo de la letra que yo seleccione, así me va a dar el número al que corresponde en la posición. Veamos. Clic. La A. A, miren. Me dio en la posición uno. ¿Por qué me da la posición uno? Porque A corresponde a la posición uno, miren. Sí. Veamos acá el siguiente. E. Miren. I. O. I. U. Miren. Cópienlo, por favor, y lo prueban ustedes ahí en su casita, ¿ok? Tómenle una captura, si pueden. Hoy no les voy a mandar capturas, yo. Hoy ustedes tienen que tomar capturas. Por ahí alguien me dijo, no, no tome capturas, no. Sea como sea, vaya tomando capturas, ¿ok? ¿Sí? No voy a molestar. Dígame. Para poder sacarlo del valor, donde está el valor, a dónde fue, a dónde, para poder, porque como me da error a mí, va. ¿Qué le da error? Para que sea que está lista. Sí. La misma lista en datos. Sí, en datos, vean, datos, validación, y aquí en validación están las letras, ¿verdad? Recuerden que este video va a estar disponible después de la... El signo de la llave no es el mismo del corchete, ¿verdad que no? No, no, no. La llave es una cosa, corchete es otra. Aquí me aparece la de corchete ya en el mismo, pero al darle shift, solo corchete me pone. Habrá alguna forma. ¿No le da shift y presiónelo? Sí, sale así. Ok. Pero vean que en la validación, en el valor, en esa lista de validación de datos, solo le puso A, E y U. Correcto, solamente. Ay, ya he estado bien calladita ahora. Sí, licenciado, que no me sale la fórmula. ¿Cuál no le sale, esto o esta? Sí, sí, esa. ¿Cuál? Esta. Esta, sí. Vaya, acuérdese que usted tiene el separador como coma, creo, ¿verdad? Sí, que yo ahí estoy teniendo problemas con el teclado, cabal. Vale, entonces aquí en el separador, mira, después de A12 en el separador, aquí para usted es una coma. Y aquí tienen que ser comas también. Luego aquí tiene que ser, no, permítanme. Aquí tiene que ser puntos y comas, miren. Entre las letras tiene que ser puntos y comas y aquí es coma. Se lo voy a escribir ahorita para que usted lo tenga ahí. Sí, permítanme. Cuando es coma, cuando es punto y coma, para usted es coma. Para los demás es punto y coma en los separadores de las letras. Y ahora en los números es coma, pero los demás son separadores de puntos y coma. Para mí, revisa y pruebe así como se lo acabo de mandar ahí en el chat. Aida. Ahorita. Muy bien. ¿Explico la tarea? Sí, voy a explicar la tarea. Si gusta, ahí después la, solo cópiala, cópiala por ahí y después la pruebo, ¿ok? De acuerdo. Voy a explicarla ahorita. Muy bien. Fíjense bien, tenemos la siguiente tabla. Tenemos número de artículo, nombre de artículo, precio y estado, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes creen una búsqueda, miren. Ya lo tienen ahí, me parece, si no mal me recuerdo. Si ustedes se posicionan aquí donde dice el número de artículo, les aparece esto. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ustedes van a buscar, aquí van a poner una función buscando partiendo del, del artículo, del código del artículo, ¿sí? Si el artículo dice A004, aquí tiene que aparecer alternador. Y con ese mismo, tienen que hacer estas otras tres. O sea que al final, con seleccionar uno aquí, les tiene que funcionar los otros tres, ¿sí? Estamos. Se los pongo de esta manera, ¿sí? Si ustedes seleccionan un elemento a buscar, ¿sí? Que en este caso sería el artículo, ¿verdad? Tenemos el vector de comparación, que en este caso sería el, la columna del número de artículo. Y el vector de resultados, en este caso sería el nombre del artículo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, les explico. Acá está nuevamente el Excel. Miren, si yo escribo acá A004, aquí me tiene que aparecer alternador. Y cuando me aparezca alternador, estas dos se tienen que llenar automáticamente. Es usando la misma función, solo que en lugar de esta, el vector resultado, esta, el nombre del artículo, aquí sería el precio y aquí sería el estado. ¿Se comprende lo que van a hacer? ¿Sí? Sí, sí se comprende. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No, no tengo ninguna duda. Vale, muy bien. Excelente, entonces. Vamos a quedarnos hasta acá, ¿verdad? Solo algo. Dígame. En el último que se quedó, o sea, antes de la, antes de, en el ejercicio 2, antes de explicar la tarea. Entonces, nosotros, cuando le pregunté lo de la llave, me salió bien y todo. Pero después usted hizo el mismo proceso, solo que de otra forma, o era un proceso adicional, en donde se fue hacia datos. No, eso era para que, para generar aquí una lista. Ah, ok. Solamente para eso, eso en datos, validación de datos, y aquí las escribí, ¿verdad? Ah, ok. Ok, Claudia, ¿quién más? No, ahorita, ahorita termino, no se preocupen, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces por ahí les dejo la actividad, ¿verdad? Para este día. Les voy a tomar la captura. Para la asistencia. ¿Listos? Solamente, ah, ok. Muy bien. Uno, dos, y tres. Sonrían. Muy bien, entonces por ahí les mando el enlace para la asistencia de esta semana, ¿verdad? Así que les agradezco mucho por su participación en este día. Pasan feliz noche y bendiciones. Entonces, nos vemos mañana. Gracias, Iván. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.